Música Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí Hoy les tengo un video de peinados La verdad, la verdad están muy muy sencillos Me enfoqué en este producto para poderle hacer los peinados Son unas extensiones que ya saben, a mi me encanta esta marca de Irresistible Me Pero estas que les estoy mostrando en el video de hoy Es un ponytail, una colita para darle más volumen cuando utilizamos una colita normal Como ven tiene un ganchito y este ganchito se va a atorar en la coleta Y tiene estas listones o cintillas y estas van a ir alrededor de nuestra coleta Y de esta manera vamos a agregar volumen a nuestro cabello Como pueden ver están un poquito rizadas porque en el video las estaré utilizando rizaditas Pueden rizarlo, pueden lavarlo, pueden plancharlo, pueden hacerle lo que quieran Es como si fuera tu cabello y al igual que si fuera tu cabello también tienes que pues lavarlas, acondicionarlas, tratarlas bien para que te duren Tiene hasta aquí de cabello, o sea tiene una, dos, tiene como cuatro tiritas con cabello Ojalá les gusten los peinados, son para todos los gustos Si están interesadas en la coleta les voy a dejar abajo en la cajita de información Toda la información sobre la que yo escogí, el largo y el color Y el enlace en la cajita de información también Muchísimas gracias nuevamente y ahora si las dejo con el video Hasta luego Ahora si eres de cabello lacio pues este paso te lo puedes brincar Pero si eres de cabello rizado, ondulado Lo primero que vamos a hacer es planchar la raíz de nuestro cabello Para que al momento de hacer nuestra coleta queden un poquito más parejitos estos cabellitos Dependiendo el gusto de cada quien Ahora vamos a comenzar a hacer nuestra coleta Tú eliges que tan alta quieres que quede Vamos a alisar todo Atrás Enfrente Todo, todo Yo voy a estar utilizando una de estas ligas super gruesas Se me hace un poquito mejor Y ahora igual esto es al gusto Voy a aplicar un poquito de spray Este lo compré en México y es de Caprice Y me encanta como huele Ahora voy a estar utilizando la coleta Como ven al utilizar esta liga hace que la cola se vea más paradita O sea la ponytail se vea como que más paradita Y esto ayuda muchísimo para que se vea esa forma bonita Ahora vamos a aplicar Como pueden ver tiene un broche Y este lo vamos a encajar Y ahora estas cintas les vamos a dar vuelta Las veces que sientan necesario Y vamos a ocultar por la parte de atrás Como ven aquí se ve la cintilla Yo la voy a ocultar con un pasador Ahora para ocultarlo muy bien Vamos a tomar un Un gajito de cabello De tu cabello de la parte de abajo Y le vamos a dar vuelta A la colita Cuando llegamos a la punta Vamos a utilizar un pasador Y lo vamos a esconder Y ahora vamos a peinar Todo para mezclar Y que se vea lo más natural posible Cambia muchísimo Se ve muy muy bonita Para el siguiente peinado Vamos a hacer los mismos pasos Hasta llegar aquí Donde tenemos nuestra coleta Y ahora lo que vamos a hacer Es cepillar muy bien Y ahora vamos a hacer una trenza Como ven aquí se ve mi cabello Y más abajo está Lo que es las extensiones Vas apretando un poquito Para que tu cabello No se vaya a soltar Ahora con una lijita De estas de plástico Negras Obviamente no queremos Que se note tanto Vamos a atar Después puedes aflujar un poquito Para que se haga un poco más de cabello Si te llega a suceder Lo mismo que a mí Que aquí se sale el cabello Lo que necesitas hacer Es utilizar un pasador Y con este vamos a meter El cabello Al cadejo Para que no se vaya a notar Y así queda nuestra trenza En lo personal Creo que se ve muy bonito Ya sea atada O suelta Para el siguiente peinado Yo estaré utilizando esta Que es también de la misma marca Que las extensiones Vamos a estar rizando Pero no importa Que no queden perfectos Los rizos Lo único que queremos Es dar un poquito más De volumen a nuestro cabello Que se vea Como que medio locochón Como ven estoy tomando Piezas grandes De cabello Ya alboroté un poquito Mi cabello No quieres que quede rizado Rizado Solamente que quede Como despeinado Y lo que voy a hacer Es aplicar un poquito De spray Y voy a hacer esto Para que se marquen Un poquito más Las ondas Como ven Es más fácil Con el spray Que con la misma pinza En ocasiones Ahora vamos a estar Haciendo lo mismo Con las extensiones Pero Si quieres No apliques Spray Para que no se te vayan A maltratar Solamente vamos a rizar Un poquito Como ven Si se riza Voy a estar haciendo Lo mismo Con todo Este El cabello Como ven No tiene que ser Perfecto Nada más Me lo estoy acomodando Aquí Le voy a dar vueltas Quedó muy bonito Ahora vamos a recoger Otra vez Hacia atrás Pero ahora No cuidando Que sea tan perfecto El peinado Y con la liga Vamos a atar Ahora Esta área Vamos a estar Jalándola Hacia adelante Si tienes Si tienes un peinecito De estos Te puedes ayudar Mejor Con la puntita Sacarte el cabello De esta forma Vamos a jalar De las orillas Solamente para juntar Un poco más Así vas trabajando Hasta que Obtengas Este El resultado Que tú quieres Dependiendo El gusto De cada persona Ahora vamos a poner Nuestras extensiones De la misma forma Que los peinados Anteriores Vas a tomar Tu cepillito Para hacer crepe Y nada más Vas a ir Tomando cabellos Y hacia arriba Para hacer que se vea Más cabello todavía Y listo Creo que esta es Una de mis favoritas Porque a mi me encanta El cabello grande Que se vea Este De la melena Ya que estamos aquí Lo que vamos a hacer Es ir aflojando Un poquito De esta parte Con el mismo cepillito Y esta Este proceso Me gusta hacerlo Para En lugar De hacer un poquito De crepe Así de esta forma No se maltrata Tanto nuestro cabello Ya cuando tengas Suelto El cabello Que quieras Ejemplo aquí Después lo vamos a acomodar De esta forma De esta forma Nada más Estamos haciendo La ilusión Tu puedes elegir Que tanto Volumen Quieres aquí O si quieres Menos O si quieres Más Pero Esto es muy sencillo Y se ve Un poquito Más detallado Que solamente Una coleta Con Las extensiones Un poquito Rizadas Vamos a Atorarlas Para que De la ilusión De más cabello Que sea más bonito Música Música Música